Uy, esperá que acá la macaneó, la macaneó Maturro, se viene Quintana, Quintana, gooooool! Goooooool! De Plaza Colonia, goooool! Del Pata Blanca, Ramiro Quintana, Alan. Maturro, se mandó la macana, el número 5, defensor Sporting, corrió Ramiro Quintana, le ganó en el cuerpo a cuerpo, lo venían sujetando, pero no lo desestabilizaron, bien por Ramiro Quintana, que definió notable, ante la salida de Nicolás Rossi, Plaza Colonia, abre la cuenta en 11 minutos, Quintana, dice que gana el Pata Blanca, 1-0. Un jugador de plaza contra dos defensores de Defensor Sporting, parecía un pelotazo sin peligro alguno, hasta que pasó al primer defensor, y Maturro, cuando fue a sacar, pifió en el cálculo, se le fue el balón por arriba, y en el pique, le terminó ganando Ramiro Quintana, que quedó de macho, ante la salida de Rossi, lo intentó agarrar del hombro Maturro, sin éxito, y el número 21 de Plaza Colonia, raso al suelo, y ante la salida del ex golero de Rentistas, define al medio del arco, para colocar el 1-0, gana Plaza, de Vicente André Francini. ¡Golazo! ¡Dicololo! ...para Facundo, la bandeira, quiere bajarla dentro del área, logró matarla con el pecho, la bandeira, enganchó, la bandeira, falta, dejó seguir Matonte, pegó en el palo, pegó en el palo, el remate de Francisco Barrios, dejó seguir Matonte, y sacudió Pancho Barrios, y reventó el ángulo, partió el horizontal Parísa. Todo el mundo se quedó mirando cómo Matonte iba a cobrar el FAO sobre la bandeira, pero muy astuto, el juez mundialista, vio que la recibía otro hombre, defensor en la puerta del área, y remató, estrelló el horizontal, después correcto, Matonte le termina sacando la amarilla a Pérez, el hombre de Plaza Colonia, era un tiro libre. Se ve el defensor Sporting, disculpame Mauri, penal, 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 para defensor Sporting, sacaron rápido, otra vez, movió rápido, defensor, pelota al medio, para Balboa, en el remate, después de un rebote, le quedó a Rabino, que volvió a ejecutar, y mano, de Sequiel, Silveira, penal, pitó, Matonte, amarilla, para el 30, veo muy pocas protestas, así que defensor Sporting tiene para empatar la obra del penal. Fue enorme, el penal, quedó la pelota abollando en el área, falló en el primer intento de despeje, Plaza Colonia, con Dayala, que no la pudo sacar de lleno, y después, cuando remataba Rabino, de cara al gol, se tiró con las manos hacia adelante, el defensor de Plaza Colonia, bien cobrado el penal, bien amonestado, defensor tiene la chance de empatar sobre el final del primer tiempo. Por Correas para tu vehículo, camión, industria, pasa por La Rique, Correas Continental, para una máxima durabilidad y confiabilidad, en La Rique, todo ruida mejor. Le va a pegar a Adrián Balboa, a esta pelota penal, bien cobrado por Andrés Matonte, va a autorizar y, parampam, parampam, gol, parampam, gol, parampam, gol, de Defensor Sporting, gol de Rocky, gol de Adrián Balboa, penal bien sancionado, penal ejecutado, al medio del arco de Grinque, voló hacia su palo izquierdo, lo empata en el epílogo de la primera mitad, Defensor Sporting, Rocky, Adrián Balboa, dice que estamos 1-1. Una jugada sucia que Defensor Sporting encuentra, este penal lo cambia bárbaro por gol, el número 9, esperó que se moviera el golero de Plaza Colonia, y definió rasante abajo, al medio, asegurando el balón, y el empate, Defensor Sporting 1, Plaza 1, golazo de Cololo. Para que se viene Medero, se engancha Medero, le pega Medero, Medero, gol, 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 de Plaza Colonia, gol, el pata blanca Medero, enganchó Santiago, que se vio muy solo, y le dio para adelante, le dio para adelante, dijo no me sale nadie, y le pego, y remató de pierna zurda Medero, le pegó fuerte, es verdad. Ahora Nico Rossi podría haber algo hecho más, algo más podría haber hecho, mejor dicho Rossi, pero no le importó Medero, no le importa Plaza, que vuelve a estar arriba, gana Plaza 2-1 Medero, ese gol. Yo creo que hay muchas distracciones de Defensor Sporting en un mismo gol, la primera, como nadie le sale a Medero, que queda de frente al arco, y le dejan pegar con total soledad, es verdad que liga un poco, el ex hombre de Danullo y Liverpool, con una especie de pared, que le da un jugador de Defensor Sporting en el rebote, pero después, lo dejaron sacar el zurdazo, que fue potente, Rossi le termina escapando la pelota entre las manos, pero debió hacer algo más para evitar el gol, lo cierto es que con este zurdazo de Medero, Plaza vuelve a estar en ventaja. Golazo de Cololo.